¡Ah! ¡Listo! Pensé que no lograría colocar este disco en línea. ¿Estás seguro que lo conectaste bien? Sí, ¿por qué? Mis lecturas enloquecieron. Algo se acerca a la Tierra. Algo realmente grande. El gobierno confirmó el acercamiento de otro objeto desde el espacio. Predice que será aproximadamente cinco veces mayor que los primeros. El senador J. Allen Carter dijo... En vista de este nuevo suceso, instamos al público a conservar la calma. Siempre quise uno de estos. ¿Qué tal si nos atrapan? ¿Cuál es la diferencia? Se está acabando el mundo de todas formas. Llegó el fin. ¡Estamos perdidos! ¡Sálvase quien pueda! Tal vez mi madre tenía razón sobre los hombres. No son más que salvajes indómitos. No lo juzgues severamente. Están impulsados por el miedo. ¡Sálvase quien pueda! ¡Oye! ¡Hay unos niños atrapados aquí abajo! ¡Que alguien nos dé una mano! ¿Con esto basta? ¡Gracias, amigo! Lamento el retraso. Me detuve a ayudar a unas personas. ¿Para qué nos llamaron? Superman fue capturado. Está atrapado allá adentro junto con Chicalcon. ¿Y qué hay de Batman? Actúa heroicamente. Hasta el final. ¿El murciélago murió? Fue un verdadero guerrero. Esto no está bien. Definitivamente no. ¡No! 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 ¡No!